Somos Adices Una empresa mexicana que cree en el poder y valor de la palabra seguridad. Nacimos con objetivos claros. Desarrollar y comercializar sistemas integrales de seguridad con la más alta tecnología y calidad para posicionarnos como la marca de referencia en el ramo de la seguridad electrónica y la automatización. Para lograrlo, formamos vínculos entre las empresas integradoras y las marcas más importantes de equipos de seguridad en Europa, Asia y Norteamérica. Nos hemos ganado la confianza y reputación de la industria por contar con la calidad ética y el conocimiento para involucrarnos en proyectos de gran impacto. Te acompañamos en todo el proceso, brindando asesoría y soporte técnico antes, durante y después de cada proyecto. Por eso decidimos que nuestra garantía de servicio es única en el mercado, pues no caduca. En Adices, tenemos la solución ideal a la medida para cada uno de sus proyectos, por lo que contamos con la estructura de productos más demandados en la industria, como lo son CCTV, con el catálogo más especializado en cámaras de seguridad que se adaptan a cualquier requerimiento. Control de acceso peatonal y vehicular, amplia variedad de dispositivos que abarcan desde los más básicos a los más modernos y especializados del mercado. Detección de incendios La gama más completa de equipos inteligentes para detectar y notificar incendios, escalables para todo tamaño de proyecto. VMS Contamos con las marcas líderes de softwares para la gestión y análisis de videos de alto desempeño y rentabilidad. Intrusión Un amplio y moderno abanico de opciones que cubren los más altos estándares en la detección, notificación y persuasión de los accesos no autorizados. Además de todo, los accesorios que complementan tus proyectos como cableado, redes, servidores, fuentes de poder, monitoreo y analíticos de audio y video. En ADISES, brindamos la seguridad de tener el respaldo de un equipo certificado, proporcionando las mejores opciones en calidad, funcionalidad y seguimiento en el servicio para solucionar todas las necesidades y expectativas que la industria demanda. Somos el enlace perfecto entre las marcas y el integrador. Ofrecemos capacitaciones y certificaciones que permiten conocer el uso, buenas prácticas y las nuevas tecnologías del ramo, ya que estamos interesados en que el conocimiento llegue a todos los sectores involucrados. Participamos en la expo de seguridad más importante a nivel internacional, con el único objetivo de mantener un contacto cercano con nuestros clientes y marcas. Nuestro centro de operaciones en Guadalajara y las oficinas de representación en la Ciudad de México y Monterrey nos permiten tener una red de cobertura y distribución eficiente a nivel nacional e incluso llegar a países de Centroamérica y el Caribe. En Avices, recorremos el mundo continuamente para crear alianzas estratégicas para que cuente siempre con las mejores marcas. Somos apasionados y estamos comprometidos en brindar servicios integrales, vanguardistas y profesionales que vayan de la mano con un trato de excelencia. Sabemos de seguridad y creemos en el poder y el valor de esta palabra. Queremos acompañarte a lo largo de tu evolución y crecimiento. Somos Avices.